Música Muy buenas a todos estamos aquí en el canal Gaming to be free y hoy estamos jugando al Football Manager 2013 Con el Barleta ya sabéis Tenemos elegido todos los países Y toda la liga Y este ya es el episodio número 19 Y bueno tenemos un partido Fuera de casa de la liga Y este es el once titular Va a tener que jugar Ricardo Barbuti el cual está Bastante cansado Pero es que En su puesto No hay mucho que pueda elegir Puedo cambiar un poquitín La estrategia Poner un MI Por ejemplo Ah no espérate Si que puede haber Una solución Vale ponemos aquí Arrentín Foki Y hacemos que juegue también Daniel Simoncelli Vale vamos a hacerlo así No es lo mejor Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Vamos a jugar con dos extremos La carra La carra lo vamos a poner como Hombre objetivo ¿Por qué? Porque son dos extremos Que se van a centrar muy bien Vamos a intentar aprovechar eso Y nada Vamos a ver Que tal se nos da el partido Ricardo Barbuti Bueno estaba Me parece que tuvo una lesión Y está bastante cansado Entonces vamos a tener que hacer eso Renze Van der Waal Pues otra persona Que está de baja Cinco semanas Atención David de Sinigalia Le quedan Casi hasta dos meses Y Fabrizio de Bella O otros tantos A que si Cada vez Las lesiones Me preocupan bastante más Pero bueno Vamos a ir pasando Un poco Y a ver que tal Vamos a enviar equipo Le digo que si Bueno los equipos Se están calentando Vamos a ver Yo creo que Si cubrimos bien A Angeli Y A Feteigati Y a Napoli Y a Pagria Vamos a ver si Eso nos soluciona Un poitín las cosas Supongo que Barleta va a ganar La gente dice Que el Barleta ha tenido Una mala racha de partido Fuera de casa Y la verdad es que si El anterior partido Lo ganamos Pero fue en casa Pero fuera de casa Perdimos Y nada Vamos a seguir A ver que tal Pero la verdad es que El Celano ha estado mal Últimamente Celano Bueno Está bastante mal La verdad Instrucciones sobre el rival Y bueno Como hemos dicho Napoli Pagria Feteigati Y ¿Dónde está el MI? Aquí Angelili Le ponemos Pierna débil Como siempre Continúa la charla Del equipo Te vamos a animar Al equipo Calmado Se ha ido ahí Tratar de impresionarme Y apasionado Confío en vosotros Confío en vosotros Confío en ti Y al portero también No voy a decir nada De instrucciones Porque bueno Ya lo veremos En el minuto 15 Y nada Comentaros Que ya habéis visto Que ayer Subí los dos primeros Vídeos del Football Manager 2014 Y Hoy Tenéis Otro vídeo A las 8 Del Football Manager 2014 Esta vez Me he planteado Una cosa Muy diferente Vale Que es Solamente voy a tener Un Única Serie de Football Manager Va a ser con todas las ligas Y todos los países Vale Con el Football Manager 2014 Y bueno Ahora Seguiréis Continuando Explicando Lo que Lo que Voy a hacer De acuerdo Estamos controlando Claramente la mayor parte Del partido Deberíamos animar A nuestros jugadores A que jueguen Con pases más cortos Vale Y nuestros pases cortos Están siendo muy precisos Vale Aquí Mantener la posesión Y me voy a ir A tácticas En equipo Es que Me lo han dicho Por dos sitios Entonces Vamos a utilizar Más en corto Vale Si Le damos al play Lo que decía Solamente voy a hacer Una única serie Vale En lugar de dos Porque Al final Resultado Un poquito Tanchado Vale Y entonces Justamente Pues haré eso Vale Seguiré subiendo Dos partidos Los lunes Y dos partidos Los Los martes Vale Pero serán De la única serie Vale Pero Eso pasará Justamente cuando termine Estas temporadas La que tengo con el ferrol Y la que tengo con el barleta Cuando termine esas temporadas Pues justamente haré Eso Cogeré Y en lugar de subir Dos del ferrol Ya subiré Dos del 2014 Y nada A ver Deberíamos animar A nuestros jugadores Que intenten jugar Balones más largos A ver Me lo acabas de cambiar Bueno Nuestros pases largos Están funcionando muy bien Los jugadores Están muy metidos En el partido Hemos visto ahí Mike Van Der Van Demasiado conformista Deberíamos animar A nuestros jugadores A intentar Un juego más directo Vale Pues nada Cambio de nuevo Aquí Llevar el balón adelante Tácticas Equipo Más directo Como me vuelva a cambiar Ya le pego Hago que dimita El segundo entrenador Y nada Y haré eso Vale Voy a terminar Estas series No las quiero dejar A mitad de temporada Quiero ver Cómo termina Y si hubiese continuado En el equipo Que yo creo que sí Que los dos Tengo posibilidades De seguir continuando Y nada En el Full Manager 2014 Aún no estoy grabando Porque No está Aún operativo Que ya sabéis Que el día uno empieza Y ya sabéis Que los vídeos Los grabo antes A que si no sé Con qué equipo Voy a estar Por ahora Ya lo veremos Más adelante Y a ver Lo estamos haciendo Bien hasta ahora Y a los jugadores Que sigan así En la segunda parte Vale La charla Calmado Chiquita Sí La verdad Es que las notas Muy buenas Bueno Daniel Simón Cheli Pero bueno Se ve bien Cansancio Bueno Ricardo Legretti Habrá que mirarlo Seguro que en el minuto 65 Habrá que cambiarlo Pero nada Voy a decir Que confío En ellos Vale Ahí estamos Creo que Que no han estado Tan mal Que confíe en ellos Que pueden mejorar Vale Después Aquí a ver Que me dicen Hemos visto Ya un Andrew Marberio Demasiado conformista Alessandro Paglia Es un reconocido Sentador Hay que cubrirlo Y ya está Vale Pues rival Paglia Alessandro Paglia No hay ningún otro ¿No? Vale Pues aquí ya sabéis Pierna débil Presión siempre Marcaje de cerca siempre Comenzar segundo tiempo Y nada Tengo ganas De empezar con el 2014 A ver que tal Yo espero que bien Y espero que sea mejor Que lo que he estado haciendo aquí Después Tengo pensado Hacer otra serie Que yo comenté Hace tiempo Pero al final Perdón Se me ha solapado Un poquitín Con Por el 2014 Y entonces He dejado de hacerla Que era un Road to Glory Vale Pero será Jugando Muy concienzado Lo haré Muy 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 bien Subiré muchos vídeos Vale Y cuando tenga Muchos vídeos subidos Porque vais a tener Un partido cada día Vale Pues Cuando tenga muchos vídeos Os lo pondré A lo mejor el primer día Si que os hago Un especial Y os pongo Los cuatro primeros partidos O alguna cosa así Con la presentación Del primer equipo Etcétera Y hablando De lo que voy a hacer Pero Después será Un partido cada día Y ya está Y así estaréis Bueno Pues no me dicen nada Vamos a ir a tácticas Vista general Alegrity está cansado Ya lo No imaginaba Bueno No imaginaba Entonces vamos a poner A Tobias Fusquielo Bueno Es que Atención Mike Van der Van Bueno Vamos a dejarlo Porque Ese a lo mejor Es que ha hecho Una carrera Para arriba Vale Si Le damos al play Si no Lo cambiaré En el minuto 75 Y nada Y a ver A ver A ver Tengo ganas De pillar el 2014 Pinta muy bien No voy a hacer No estoy jugando Nada Que ya sabéis Que Si lo compras Que una interacción Puedes jugar La previa Etc ¿Cómo nos pueden meter Un gol así? ¿Cómo nos pueden meter Un gol así? ¿Dónde estaba la defensa? Vamos a verlo repetido O sea Es Hay que cubrir más O sea Hay que cubrir más Y mejor Atención Atención eh Alosi Angelili ¿Y tú quién eres? O sea Debe de estar Van der Van Que lástima Bueno En Team Foki Bueno Recupera al rival Miedo me da Esto Deberían de apoyar Un poquito más Los Los extremos Miedo me da La nota Que pueda sacar Foki En este partido Porque encima No está jugando En su posición Que la derecha Eso ha estado Ajustado eh Bueno A ver Que me comentan ahora Parece agotado ¿Vale? Yo sé la carra Ha sido el baluarte Y Hemos visto ahí Un ya como zapacosta Demasiado conformista Erró En muchos fases Que fueron directamente Al rival Ay 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 ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Vale Mike Van der Van Está cansado Realmente Cansado Vamos a poner a Francesco Mazzarani Vamos a poner En apoyo Ahora Tú vas a estar Aquí de apoyo Tú vas a estar En apoyo también Y lo voy a cambiar No Es que Ha sido mal Mala idea Mala idea Vamos a ponerlo como ariete Dicimos apasionado Creo que Tienes mucho que demostrar Le digo que sí Le damos al play Y vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Finaliza el partido Hombre Me gustaría empatar O ganar Pero es que Estamos jugando Todos los partidos Fuera de casa Y lo estamos perdiendo Seguramente El planteamiento Que estoy haciendo Es bastante malo Pero bueno Es lo que hay Lo que antes Os he comentado Del tema Del Rato Glory Lo haré jugando Pero No significa Que estos Lo haga mal Sino que El Rato Glory Perdón Es que tengo La garganta destrozada De lo que me pasó El fin de semana La verdad Es que Lo estoy pagando Y mucho Mucho Lo que os decía No significa Que en estos vídeos Lo haga mal Sino que en el Rato Glory Le voy a dedicar Un mimo Y un tiempo especial ¿Vale? Siempre que tenga Tiempo libre Que últimamente Va a ser difícil Pero cuando empiece Espero que Vaya bien Le haré Un mimo especial En este Fútbol Manager 2014 Y le haré Pues Eso Concentrándome Muy bien De que jugadores Traer Como traerlo Potenciar al equipo Mi intención No será Llegar a lo máximo Sino Coger un equipo Estar con él Cambiarme en el equipo Si me viene Una oferta De unas ligas superiores Que tenga Mejor Reconocimiento Entonces Me cambiaré A menos que me echen Si me echen A ver Me cambiaré de equipo Claro está Y nunca darme Por vencido Encontrar mejores tácticas Ir probando Veréis que Haré Muchos cambios De táctica Probaré Muchas cosas Diferentes Y eso es lo que Quiero hacer Con el Rato Glory Pero bueno Eso es dedicarle Mucho tiempo No tengo mucho tiempo Entonces Como No va a ser Que tengo que hacer Un vídeo cada día Vale Que lo grabaré Y a lo mejor Subiré 60 vídeos Y cuando tenga Esos 60 vídeos Los pondré Vale Programado Para que se vea Cada día A tal hora Y ya está Eso es lo que haré Y bueno La actuación Fue decepcionante Deberíamos Hacérselo saber Al equipo La verdad Es que Si no Vale Vamos a hacer esto Las notas Bastante bien Al el Simunchelli Le cae Un No estoy nada Contento Si si Ya lo sé Que normalmente Lo hago Por debajo Del 6 Pero No Lleva tres partidos Bueno no Tiene buenas notas Pero realmente No veo El El feeling Que podía haber Por ejemplo Hoy Valentín Foki Que ha estado jugando A la izquierda Lo ha hecho mucho mejor Le va a quitar ahora El puesto Valentina A Simunchelli Podría ser Ya sabéis que En mi equipo No hay nadie titular Y eso Hay que tenerlo Muy en cuenta Vale Continuar A ver Pensaba en una victoria Para hoy Del Valletta O como mucho Veía posible Un empate Del Celano Pero lo que no me imaginaba Era ver Al Celano Ganar el partido Y nada Nos salimos ya de Otra vez De la promoción Para ascender Estamos a un punto Pero da igual Tenemos que seguir luchando Estamos a 7 De ganar la liga Hay que ganar la liga Y tenemos que hacer Muchos cambios A ver Las lesiones Nos están mermando Lo que podemos hacer Pero bueno No es excusa Y nada Dejo aquí Este Este episodio El episodio número 19 Con sabor agridulce Aunque os he presentado Las nuevas novedades De Football Manager Y nada Espero que os haya gustado Y como siempre Gaming to be free Jugamos para ser libre Dale a like Si os ha gustado Compartirlo con toda la gente Añadirlo a favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación Crítica Siempre Siempre Es bien Recibida Nos vemos En el próximo partido Hasta luego Adiós Adiós Nos vemos Música Gracias por ver el video.